Hola a todos, yo soy Cris, trabajo en la tienda de la calle Melilla y estoy encantada de estar aquí en Conócenos. Cuéntanos Cris, ¿qué producto mazuelas nunca falta en tu tocador? Mira, a mí me gustan estos dos, el cepillo de desenredar y el oro de Montivelo. Me quito el exceso de humedad con la toalla, simplemente con toques, sin frotar tampoco. Y después me aplico un poquito de oro en las puntitas, muy poquito. Me seco el pelo y una vez seco ya es cuando me peino, nunca me peino en húmedo porque noto que sufre más el pelo y que se me parte. Primero me lo seco y después ya desenredo. Mi pelo es muy fino y muy lacio y se enreda muchísimo y con este cepillo que hace una temporada que encontré, la verdad es que me va genial. Porque no da apenas tirones, no me parte el cabello y lo hago muy bien. Siempre me peino, ahora me acabo de cortar el pelo pero me sigo peinando igual. Siempre me desenredo primero la puntita y luego voy subiendo, poco a poco. No empiezo desde arriba arrastrando el nudo porque al final se te hace que una pelota, te partes el pelo, te haces un daño. Siempre poquito a poco, de abajo arriba y siempre con el pelo seco. Yo creo que las cosas en la vida no vienen por sí solas. Que las cosas tienes que ayudarlas, que esforzarte y que propiciar realmente que sucedan y trabajar en ellas. Aprovecho y recomiendo el libro de la buena suerte que refleja muy bien esto que os cuento.